En algunos lugares de América Latina, hay jóvenes que luchan por transformar su vida. Para mí el fútbol es casi lo mejor que tengo. La cancha en la que jugamos está en mal estado. Hola, soy David Luis. Voy a cumplir mi sueño de jugar la Copa del Mundo. ¿Tú tienes un sueño? Ven a vivir el otro sueño. El otro sueño, en exclusiva. Domingo, onDirectTV. Domingo, onDirectTV.